La Municipalidad de Huaranda realiza trabajos en el intercambiador de tránsito en las avenidas Cándido Rada y Avenida Guayaquil, con la finalidad de brindar mejores condiciones a transportistas que circulan por este lugar. Bueno, al momento estamos realizando los muros para el nuevo intercambiador, que es donde se realizó un rediseño para de esta manera ampliar los carriles y que permita una mejor circulación. Además, de esta manera estamos elevando el nivel de los muros para evitar que los transeúntes crucen y de esta manera puede ser peligroso para esto y generar un accidente. Esta obra es complementaria a los trabajos de regeneración urbana que se realizan en el barrio Bellavista, nos dan a conocer. Esta obra es complementaria con el proyecto de la regeneración de Bellavista, entonces estos trabajos están dentro de este mismo proyecto. Además, los estamos realizando de manera inmediata, ya que en días siguientes se intervendrá con el asfaltado en este sector. El propósito de estos trabajos es mejorar la circulación vehicular en Huaranda. Sí, de esta manera vamos a mejorar los radios de giro y permitir una mejor circulación, ya que en este lugar existe gran congestión. Se han tomado algunas medidas preventivas para avanzar con los trabajos en este lugar. Sí, al momento estamos tomando todas las acciones pertinentes para de esta manera realizar un control de polvos con el contratista y mejorar y evitar las molestias a los moradores del sector. ¡Gracias! 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 Informa Ángel García ¡Gracias! ¡Gracias!